En la calle San Luis de la Paz, en el número 611, letra A, vive Doña Luz y Don Cruz, mejor conocidos como los abuelitos del ecoparque. Tras 18 años de vender dulces en esta área deportiva, perdieron su principal entrada de dinero. La señora Luz platicó para Meganoticias cómo ha sido su vida y cómo cambió tras las medidas tomadas por el COVID-19. Es un matrimonio que inició su vida juntos hace más de 60 años y con casi 90 años cada uno de ellos aún desean salir adelante, como lo han hecho juntos. Como los abuelos de ahí en el ecoparque, los abuelos. Y allí cualquier persona, oye, ¿dónde están los abuelos? Y allí, como ya está. Pues ahora sí que ya la gente, ya somos conocidos de ahí, desde, pues como le digo, de 19 años ahí que están. Luz reveló que a lo largo de los años y de vender en esta área deportiva del ecoparque, sufrieron el robo de sus cosas, aunque hubo ángeles que les ayudaron a salir adelante. Pues todo lo que tenemos allí, pues lo vamos a tirar, señorita. Ya no van a servir nada. Los chetos, las papas, por los refrescos, a lo mejor todavía se me va a trazar allí en el refrigerador. Hoy, con cerca de 90 años cada uno, pocos saben de esta pandemia que le robó la oportunidad de seguir recibiendo lo poco que salía de la venta de sus dulces. Resguardados en su domicilio, junto a su familia en la colonia Guanajuato, esperan que este virus les dé la oportunidad de seguir saliendo a trabajar. Digo, no, no hay que caer. Mientras Dios nos deje fuerza y pies y estar todavía un poquito más o menos, hay que seguir luchando. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, Erendira González, reportera, Meganoticias. Gracias. Gracias.